En nuestra salida de campo a Chingaza, vimos y aprendimos mucho más sobre los páramos y su función en el ecosistema colombiano, así como su importancia para todas las especies de animales que allí habitan. Hicimos un recorrido de aproximadamente unas 3 a 4 horas a través de ecosistemas con historias fascinantes, empezando por los característicos frailejones. Nuestra guía, muy amable, nos explicó cómo estas especies crecían y maduraban en este ecosistema. Tenemos acá un vivero donde podemos ver a este costado partes de nuestros frailejones, o científicamente el frailejón llamado espeletio. Si nos acercamos un poquito, podemos ver unos pequeños, unos bebés frailejones. Ernesticos pequeños, son bebés, ellos se ven grandes, pero están todavía muy pequeños. bastante pequeños. Entonces es la parte de recuperación. Cuando ellos ya llegan a una edad promedio, ¿qué hacen? Involucrarlos con parte de la flora que ya se encuentran para van haciendo esa restauración de dichos frailejones. El que tenemos ahí es un espelete a grandiflora. Está en proceso de crecimiento, digamos que está con un añito más o menos, eso quiere decir que es un pequeño, recién nacido. Dependiendo la especie, tienen un crecimiento de un centímetro a seis, siete centímetros al año, dependiendo de dónde se encuentre. A lo largo de nuestro recorrido, nos encontramos con diferentes ecosistemas, de los cuales cada uno contaba una historia magnífica y diferente, que gracias a nuestra guía pudimos comprender mucho más a fondo. Seguimos caminando alrededor del parque. Pasamos por lugares increíbles, cada uno con una bella historia que contar. Subimos escaleras, cruzamos por riachuelos y pasamos por un mirador con las vistas más hermosas de todo el Parque Nacional de Chingazo. Vimos animales hermosos como ciervos. Incluso tuvimos el tiempo de detenernos a hacer algunas actividades en grupo. Sin duda alguna, fue una experiencia totalmente hermosa, digna de una historia para contar algún día.